Al final de las audiencias preliminares contra el exsecretario de Educación Departamental, Orgeliezer Araujo Gutiérrez, y el exsecretario general de la Gobernación del Cesar, Jaime Luis Fuentes Pumarejo, investigados por irregularidades en el PAE, la Fiscalía se astuvo a solicitar medidas de aseguramiento y fueron dejados en libertad, pero siguen inmersos en el proceso penal. Los exfuncionarios implicados quienes se colocaron a disposición de los agentes del CTI de la Fiscalía y luego las autoridades se hicieron efectiva la captura por delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado y prevaricato, no aceptaron cargos impuestos por la Fiscalía 12 seccional. El proceso inició luego de los hallazgos fiscales detectados por la Contraloría General de la República, profiriendo fallo con responsabilidad fiscal por 1.723 millones de pesos contra Araujo y Fuentes, al igual que contra los integrantes de la Fundación Caabala y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y la Corporación Corazón País.